Es un gusto presentarles a nuestro invitado ahora, el señor Jusnir Viera, tiene récords mundiales de cálculo mental. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. Un gusto tenerlo por aquí. Llegó a Estados Unidos en el 2007, ¿correcto? En el 2007, correcto. Vino de Cuba y en el año 2010 ganó un campeonato mundial en Alemania. En Alemania, en la ciudad de Magdeburg. Y ahora, el mes pasado, estableció un nuevo récord mundial en Italia. Exacto. Recién regresé de Roma, Italia, donde tuve la oportunidad de intentar un récord mundial en la modalidad de fechas del calendario. Y afortunadamente, el 24 de septiembre pasado, logré calcular 365 fechas del año en 2 minutos y 50 segundos. ¿365 fechas en ese tiempo? Las 365 fechas de este año 2011 que están ordenadas aleatoriamente. Y ahora, lo que vamos en un momentito es a demostrarles, bueno, él lo va a hacer, cómo funciona eso en la práctica. Y para eso vamos a entrar en detalles en un minuto. Pero, previamente, hay una tarea muy positiva, muy interesante que estás llevando a cabo, que tiene que ver con educación. Exacto. Ahora mismo estamos planteando, estamos haciendo un proyecto que se llama Matemática Picante. Nos gusta mucho ese nombre porque le da un sabor distinto a la matemática, que no tiene un buen sabor normalmente para las personas. La idea es enseñar a las personas, a todas las personas que estén interesadas, los aconsejamos desde muy pequeños, a que aprendan a calcular. Porque el cálculo es la base de la matemática y es la base para tomar las decisiones de la vida. ¿Y cómo se lleva a la práctica eso? Bueno, esencialmente, nuestro sitio web lo pueden visitar, es www.matematicapicante.com y se pueden poner en contacto con nosotros y el grupo de nosotros les puede dar todas las credenciales, todos los lobbies que hagan falta para de alguna manera puedan empezar a practicar con nosotros el cálculo mental. Se lo aconsejamos a todas las personas. Cálculo mental, a la práctica. Esto es, les recuerdo, yo soy análogo, o sea que cualquier error no es mi culpa, es del aparato. Este es un sistema, ustedes me avisan si se ve bien así. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Fíjense, ustedes van a ver fechas, pero lo maravilloso de este sistema, y yo lo voy a poner contra mi pecho para que quede claro que él no lo ve, yo voy a establecer una fecha cualquiera y entonces ahora después le voy a mostrar aquí tenemos por ejemplo, mayo 15, 1909, ¿qué día de la semana? Eso fue un sábado. No, no, pero ahí está, ahí es que muestra que está el sábado, ahí se ve. Efectivamente, ahí dice mayo 15, 1909, fue sábado. Viene más rápido que yo. Octubre 6, 1901. Eso fue un domingo. Domingo, Sunday, no hay ningún tipo de duda, ¿eh? Vamos a avanzar en otra dirección ahora, a ver, vamos a mover todo en otro, sí, vamos, movámonos en otra dirección. ¿Qué día de la semana será el 20 de abril del 2027? Eso será un martes. Fíjate que sí. Alucinante, ¿verdad? Es una cosa extraordinaria. Es algo con lo que se nace, cómo se pule una habilidad tan extraordinaria. Bueno, yo siempre he dicho que se requieren de tres cosas, ¿no? Quizás, para hacer un récord mundial, sí se requiere un talento innato, ¿ok? Pero para aprender a calcular no necesariamente se nace con talento. Esencialmente, lo que pienso yo que es lo más importante es tener una técnica adecuada. La forma que calculo yo, la forma que lo hago, la forma que está en el sistema implementado, es de alguna manera diferente a lo que las demás personas estamos acostumbrados que nos dieron en la escuela. No quiero decir que sea un planteamiento erróneo lo que nos hayan dado en la escuela, simplemente que no han sido de todo óptimos esas técnicas. Entonces, yo siempre digo que lo más importante es una buena técnica y practicarlo. Junier Viera fue profesor de matemáticas en la Universidad de La Habana. ¿Qué edad tienes? Tengo 29 años. Imagínate. Esto es ahora la versión de la parte de calculadora. Si me acompañan aquí, vamos a ver. Esta es la calculadora. Entonces, ahora vamos por otro lado, ¿verdad? Ahora podemos hacer experimentos. Tú me decías, ¿yo puedo poner cualquier número de cinco cifras? Exacto. Tú me escribes un número de cinco cifras, el que más te guste, el que más prefieras. Ya lo tengo. Ok. Ahora multiplícalo por 7. Multiplicamos por 7. Ahora multiplica el resultado por 17. Por 17. Y finalmente, vamos a multiplicar el resultado por el número 2521. ¿Es posible que tengas que tomar tu calculadora y ponerla horizontal? Por 2521. Tienes un número bien grande, supongo. Sí. Un número de unas 11, 12 cifras. ¿Cierto? Bueno, pues se armó un lío bárbaro. Espera un poquito, porque... Espera un poquito. Ahora hice un lío espantoso. Yo sabía. Vamos de vuelta. Ok, estoy... Imagínate. En el número de cinco cifras. ¿Sabes qué? Vamos de vuelta para el número inicial. Ok. Ya lo tengo. Ok. Tienes el número de cinco cifras, ¿ya? Sí. Lo vas a recordar. Exacto. Multiplicado por 7. Espera, porque ya hice otro lío horrible. 258 por 7. Ahora sí. Ahora multiplícalo por 17. Por 17. Ya lo tengo. Y finalmente multiplícalo por 2521. 2, 5, 2, 1. 2, 5, 2, 1. Ahora se arma la bronca. No. Ahí está. Entró perfecto. Ok. Si yo veo ese número, sería capaz quizás en un segundo decirte el número original. Si ves este número. Sí. Enséñamelo. No te voy a pedir que me lo diga. Lo voy a ver. Ok. El número es... 77.988. 7, 7, 9, 8, 8. Yo no te puedo creer. Efectivamente, 700... 77. 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 78. 77. Efectivamente. 79. Efectivamente. Ya estoy contigo en un instante. Ok, un número de dos cifras. 10 al 99, cualquier. Ok, ya. Ok, multiplícalo por 3. Ok. Ahora multiplícalo por 23. Ok. Finalmente multiplícalo por 29. Por 29. ¿Te digo el número? No, no todavía. Vamos a sumarle ahora el año de la persona que tú aprecias más. 1900... ¿El año en que nació? El año en que nació, exacto. Bueno, vamos a ponerle a mi esposa. No sé qué año es, no me tienes que decir el año. No te lo tengo que decir. Ahora se arma bronca con mi esposa porque queda clara la edad. ¿Y ya tienes el resultado? Sí. Vamos a sumarle 365 para terminar. Es como la cereza de la torta del 365, me imagino, ¿verdad? Sí, es como las fechas del año. Aquí está. Ok, ¿cuál es el resultado final? Trataré de decirlo lo más rápido posible. 80.372. Bueno, en cubano se diría ño. Qué cosa más alucinante. Aquí está el 80.372 y ustedes vieron cómo comenzó el proceso con el 39. Señor, mis respetos. Puse un año falso del nacimiento a mi esposa. Ella es menor. Señor, señor, un gran gusto, felicidades, le deseo lo mejor y no sólo con lo que sabe, sino con esta iniciativa para ayudar a otros. Muchas gracias. Pienso que si uno no tiene la forma de expandir al mundo lo que uno sabe, no tiene sentido lo que uno está haciendo. Y es por eso que quiero llevarte por esto. Que sea la primera, pero la de muchas que estemos conversando aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.